Hoy vamos a tener nuestro propio embarcadero en Roblox Wow, tendremos barcos de lujo Si, pero primero tendremos que empezar con los de un dólar Si, aunque antes de los de un dólar tenemos que empezar a hacer el embarcadero Y para eso necesitaremos dinero, así que vamos a comenzar a trabajar Pero eres pobre, tienes 0 dólares Si, definitivamente no tengo nada y además estoy consiguiendo muy poco efectivo Tan solo 90 dólares que no me da ni siquiera para otro cuenta gotas Oye Dagar, ¿y quién es este tipo de aquí? No lo entiendo Es un trabajador, creo que por cada maleta que pasa estoy ganando algo de dinero Fíjate, gano 30 dólares y ahora 45 Son las maletas de los pasajeros que suben al barco Cuántos más pasajeros, más dinero ganaré Fíjate, ya puedo tener el segundo cuenta gotas ¡Es un rapero! Es genial, es verdad, fíjate que sombrero tan gracioso Tiene un sombrero de diseño, hola señor, ¿me metes la maleta? Muchas gracias Si, Nacho, aunque espera, creo que te la he perdido, ha desaparecido ¡Mi maleta, mi maleta, voy a buscar el mar! No llevas es nada valioso Espera, puedo tener aquí ahora otro actualizador Y definitivamente, chicos, creo que me voy a gastar algo de robux El dinero es muy barato ¿Qué, qué, qué? Sí, fíjate, puedo comprar 151 mil dólares por tan solo 100 robux Creo que voy a hacerlo, sí, definitivamente Efectivo, podrás comprar todo lo que quieras Desde luego, esto va a ser realmente genial y espera, acabamos de recibir como un impulso Y entonces nuestro embarcadero está generando todavía más y más dinero Voy a colocar el actualizador rápido y espera, ¿qué? Fíjate, todo lo que gano Aunque espera, me está mandando como esta flecha para aquí, ¿qué es lo que querrá decir? ¡Es el huelle de barcos! ¡Oh, sí! Por fin vamos a poder tener nuestros primeros barcos Y espera, ¿qué es esto? ¡Puedo tener una jet ski! ¡Wow, es gratis! Sí, desde luego que eso es lo mejor y tiene un buen manejo y una velocidad de 75 nudos ¡Oh, yo quiero, yo quiero! ¡Oh, pues no, Nacho, es solo para mí! ¡Wow, qué rápido que va! Y espera, ¿puedo comenzar aquí una carrera? Espera, ¿qué? Tengo tiempo, vale, tengo que llegar rápido hasta esto verde Tengo que llegar rápido hasta este también ¡Vamos, vamos, tengo que llegar! El embarcadero no es nada rápido esa barca Recuerda que es la más barata de todas Sí, de hecho es tan barata que es hasta gratis En apenas 16 segundos verdaderamente esto no merece la pena Creo que me tengo que gastar más dinero en algo mejor ¡En un barco de millonario! Sí, pero para conseguir el barco de millonario tendría que mejorar también esto Y espera, ¿puedo ampliar aquí la ruta? Sí, tienes que dejar el embarcadero bien chulo ¡Wow, puedo tener un estacionamiento incluso con mi propio helicóptero! Creo que luego lo compraré Y espera, por aquí puedo tener un montón de árboles Incluso carros ultradeportivos Espera, Dagar, te vas a gastar todo el dinero Sí, tienes razón Tal vez debería de gastarlo en generar aún más dinero Sí, fíjate, estos ya son tipos trajeados Creo que me darán más y más dinero ¿Qué? Fíjate qué sombrero tan extraño ¿Por qué van vestidos tan raros? Pero si son los empleados del puerto, ¿no? Sí, desde luego Se van a ganar un despido Aunque espera, acabo de ganar 57.000 dólares Acabo de recuperarlo absolutamente todo en un momento ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Gasta todo! ¡Oh, sí! Y espera, por aquí estoy consiguiendo más y más ¿Hacia dónde me está mandando esta flecha? No sé, es demasiado grande Puede haber un montón de cosas ¿Esto es un aeropuerto? ¿Qué, qué, qué? Tengo incluso mi propio aeropuerto Pero esto no me lo puedo creer ¡Es una completa locura! ¡La pista de aterrizaje! ¡Mira eso! ¡Oh, sí! Hay incluso aviones ¡Qué, qué, qué militares! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Oh, sí! Desde luego Incluso, fíjate, podría llegar a tener Incluso mi propio avión ¿Qué, qué, qué, qué? Lo pudo generar justo por aquí Aunque realmente yo lo que quiero es generar Mi propio barco Espera, aunque quiero probar esto ¡Venga, Dagar, acelera el avión! ¡Corre! Vale, perfecto Me voy a poner a conducir Y espera, ¿qué, qué, qué? Creo que esto No consigo que funcione ¡Oh, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo estoy consiguiendo! ¡Lo estoy consiguiendo! ¡Vamos haciendo el motor! ¡Complicado! Vale, he encendido el motor Aunque, espera Esto es bastante, bastante lento ¡No levanta! ¡No levanta! ¡Dagar, cuidado! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Menos mal! ¡Casi me estrello! Aunque, oh, vaya Es un poco complicado de manejar ¡Aterriza, aterriza, aterriza! Sí, espera Mejor voy a abandonar este avión La verdad que no me ha gustado nada, Nacho Creo que sigo prefiriendo los barcos Sí, mejor subamos un barco a nivel máximo Sí, aunque para eso Tengo que volver a recoger Mi efectivo Tengo 92.000 dólares Y creo que con esto ya me alcanza Para comprar algún barco nuevo ¿En serio? ¿No será mejor conseguir más empleados Para tener más dinero? No lo sé, Nacho Yo creo que debería de tener ya Mi primer velero pequeño ¡Oh, incluso te da ingresos de 500 dólares Cada vez que lo usas! ¡Oh, sí! Desde luego que eso va a ser muy bueno Y espera Creo que no es tan veloz Pero me está dando más dinero Solo por usarlo ¡Fíjate! ¡Qué chulo! Mira cómo vas por todos los sitios Sí, desde luego que es bastante más cómodo que el otro La moto acuática no es tan cómoda Fíjate qué chulada Aunque como va con velas va muy lento Solo va 60 nudos, Dagar Eso es lentísimo Sí, Nacho Tienes razón Creo que deberíamos de comprar un barco súper deportivo Para tener mejores barcos Tenemos que primero hacer mejor el puerto Sí, por eso creo que me voy a gastar el dinero en paredes Y espera, acabo de ganar otros 100.000 dólares Y solo eran 500 una pared ¿Cómo no la compré antes, jo? Vamos, vete comprando lo demás Asientos Un segundo ¿Qué? ¿Un túnel? ¿Qué? ¿Qué pasa, Nacho? Y este tipo se ha quedado aquí dormido Sí, no sé Tiene como un mapache O un lémuro O no sé qué es eso Sí, y espera Alguien ha tirado aquí toda su comida Mejor voy a limpiarla Y espera ¡Me he caído! ¡Ya sucedió! ¡No me lo agaste! ¡Oh, no! Vale, creo que es un poco peligroso, Nacho ¡Qué asco! Sí, mejor sigue mejorando todo esto Te sobra mucho dinero Me sobra un montón Ya tengo mis propias señales Y un momento, Abby ¿Dónde estabas? Estaba dando un chapuzón Y tomando el sol Las vacaciones soñadas Sí, la verdad que es un tremendo sueño Aunque espera Ya puedo tener incluso mis propios guardias de seguridad ¿Qué? ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Oh, fíjate! Esto pita cuando pasas ¡Qué extraño! ¡Dios mío! Pues sí Por aquí podemos tener más transportadores de cintas Y espera un cuenta gotas Que vale 55.000 dólares ¿Sabes qué? Ya no tengo apenas dinero ¡Jo! Vamos, vete a reclamar más O compra más ¿Sabes qué? Creo que voy a comprar un poco más 200 Robux Y tengo medio millón ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Compra todo lo que puedas! Vale, definitivamente Merece mucho la pena Creo que cada vez gano más y más dinero ¡Fíjate qué locura! ¡Madre mía! ¡Esto es genial! ¡Mira, Dagar! ¡Me he hecho una nueva amiga esperando el barco! ¿Una nueva amiga? Espera, ¿qué? ¿Nacho? ¿Te gusta? No sé ¿Se llama Estefanía o algo así? Sí, la verdad que parece un poco extraña Hola, Nacho ¿Te gustan las chicas de Rosa? ¡No, no, no! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué dices? Bueno, podría ser Espera, ¿qué? Puedo comprar más actualizadores ahora con todo este dinero Y el resto de paredes Aunque estas empiezan a ser súper costosas Bueno, aún te sobran 400.000 dólares Piénsalo bueno Sí, espera Por aquí hay un recluso que ha escapado de la prisión Y un samurái ¡Madre mía, qué miedo! Oh, sí La verdad que no es nada bueno ese tipo Seguro que está haciendo ahí algo ilegal Y espera más transportadores de cinta Que me darán más dinero Y otra vez me vuelto a quedar sin dinero Esta vez lo voy a reclamar Pero si te gastaste muchos rabos Medio millón Tranquilo, Nacho Lo he recuperado en apenas un segundo Cada vez gano más y más ¡Mira más actualizadores! ¡Vamos! ¡Incluso el de diamante! ¡Fíjate! Espera, ¿qué? Voy a comprar este mejorador de diamante Apenas son 250 Robux Yo creo que sí que merece la pena Bueno, apenas no Es mucho dinero Que todo el mundo se suscriba Pues sí, yo creo que sí Y espera, ¿qué? Fíjate Empieza valiendo 5.000 11.000 160.000 ¡Wow! ¡Es genial! ¡Oh, pues sí! Sí que merece mucho la pena Que todos se suscriban Para que me gaste más y más Robux En mis vídeos Ahora ya ¡Sí, sí, sí! Por fin puedo gastarme el dinero en este piso Porque tenemos que comprarnos todos los barcos Cuanto mejores instalaciones tengamos Mejores barcos podremos comprar Sí, aunque espera No puedo subir por aquí Cuesta mucho ¡Oh, oh! Creo que eso es para bajar, Daga Espera, ¿qué? Tengo escaleras mecánicas ¡Uh! Eso es una tremenda chulara Y tengo por aquí incluso otro piso ¡Oh, no! Fíjate, Dagar Se ha hecho de noche Es buen momento para salir con el barco ¡Oh, sí! Desde luego que podemos tomarnos un barco relajante Con la luz de las estrellas ¡Baila nocturno! Aunque antes voy a recoger el dinero ¡Qué, qué, qué! ¡Tengo cuatro millones de efectivo! ¡Qué bien! ¡Oh, sí! Con esto podré comprar un gran barco Aunque creo que de momento solo me va a permitir comprarme este Bueno, vale 100.000, no está nada mal ¡Oh, sí! Desde luego que yo creo que está súper bien ¡Wow! Se ve súper chulo ¿Podemos subirnos? Bueno, podéis intentarlo, chicos ¡Sí, sí! ¡Todo por adentro! ¡Vale, sí! Aquí estáis conmigo ¡Cuidado! ¡Agarraros bien! ¡Ah! ¡Me voy a caer! ¡No! Espera, ¿qué? Ten cuidado Vale, creo que es un poco más rápido que la moto de agua Esta barca ya es mucho más deportiva ¡Acelera, acelera! ¡Oh, sí, sí, sí! Voy a cumplimentar esto en el mínimo tiempo posible ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muy poco Y espero haber ganado además muchos billones en la isla ¡El barco va a 80 nudos! ¡Va mucho mejor! ¡Oh, sí! 80 nudos está mucho mejor que los 60 del anterior Desde luego que ha merecido la pena la inversión en este barco Aunque creo que debería de comprar más cosas aquí en el parking Para ampliarlo todo muchísimo más Espera, tenemos una zona de juegos ¡Coches de millonario! ¡Wow! ¡Un parque a un parque! ¡Sí! ¡Oh, sí! Desde luego que eso es mucho mejor que cualquier carro de millonario Fíjate, tenemos trampolines, columpios y una diapositiva ¿Para qué quiero eso? ¡Uh, uh, mira esto! ¡Oh, sí! ¡Podemos saltar hasta donde queramos! ¡Sí, es genial! ¡Sí, qué divertido! ¡Tenemos uno de cada color! ¡Sí, aunque espera! ¡Ajustos de nuestros colores! ¡Qué suerte! A ver qué tenemos en el piso de arriba ¡Oh, sí! Aunque antes voy a tomar de nuevo el dinero que he ganado Creo que acabo de ganar otros 5 millones de dólares ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Oh, sí! Definitivamente es genial Vale, ya puedo comprar por aquí algunas luces Y espera, un muelle más por aquí ¡Wow! ¡Es un muelle de barcos enorme! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí puedes atracar más barcos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Aunque a lo mejor estos son un poco más costosos ¿No creéis? ¿Qué, qué, qué? ¿Estáis viendo esto? Un yate por 5 millones de dólares ¡Wow! ¡Qué lujoso! ¡Compre el barco pesquero! ¡Que solo vale un millón! ¡Oh, sí! De momento solo puedo permitirme este Y la velocidad de este ya son 100 nudos 100 nudos La verdad que es muchísimo A ver, espera ¿Qué, qué, qué? ¡Oh, súper rápido! Y me da 3.000 dólares cada vez que lo utilizo ¡Qué locura! ¡Vamos, Dagar! Tienes que traer algún pescado Atún o algo así No sé si realmente lo recogeré con esto Necesitaría a alguien pescando Espera, casi me chocó contra eso Pero no Definitivamente creo que este barco Sigue sin ser de lo mejor Creo que tendría que gastar aún Más y más robo ¡Pueba otro barco mejor! A ver, ¿qué tal? Y creo que tienes razón Debería de probar algo mucho mejor Como este yate pequeño Va mucho más rápido 120 nudos ¡Oh, sí! Me da 50.000 dólares cada vez que lo utilizo ¡Ya quiero subir! ¡Woohoo! Espera, ¿qué? Es realmente increíble Y va súper rápido ¡Fíjate! ¡Wala, wala! ¡Mira cómo pasa por todos los puntos! ¡Sí! ¡Oh, sí! Voy a pasar en apenas un momento Con otros barcos estaba tardando como 15 segundos Y con este creo que puedo llegar a los 10 ¿Qué, qué, qué? ¿Tan solo 10? ¡Este barco es genial! ¡Oh, sí! Va súper genial Espera, cuidado Que casi me estrello Realmente es un poco incómodo de manejar Aunque ahora tienes mucho dinero que gastar Tienes que mejorar más estas instalaciones ¡Oh, sí! Puedo comprar aquí incluso otras rutas Y espera, ¿puedo tener mi propia granja en mi isla de lujo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Una granja! ¡Oh, sí! Fíjate, tiene incluso una estatua de back ¡Qué raro! ¡Wow! ¡Es una isla autosuficiente! Sí, desde luego que tengo todo tipo de materiales Aunque esta flecha me está mandando para arriba de nuevo Debería de comprobar cuánto dinero estoy generando ahora mismo ¡Oh, no! ¡Dagar está amaneciendo! ¡Eso significa que hay que volver a chambear! ¡Oh, no! Bueno, realmente, Nacho ¡Esto es nuestro trabajo! ¡Mi primera chamba! Pues qué mal lo haces, Nacho Por aquí hay mucha sociedad Así que ponte a limpiar ¡Oh, sí! ¡Qué mal para mí! Deberías de ponerte a limpiar todo esto Y espera, por aquí arriba ya puedo tener otras paredes Un frasco de punta No sé qué es eso Oh, vaya, creo que es para las propinas Nacho, las hamburguesas no se tiran en el suelo Me da igual, ahí se ven genial Espera, ¿puedo comprar mi propia hamburguesería? ¿Qué? Y aquí puedo ganar más dinero también de vender comida ¡Oh, sí! ¡Mira qué feliz está el empleado! Oh, sí, se nota que le pago bastante bien Aquí puedo tener más asientos Y un momento, ¿este es Luffy? Dagar, a lo mejor Luffy quiere que le consigamos un barco pirata ¿Cómo? Pues, ¿sabes qué? Voy a gastarme todo el dinero Y después le voy a comprar su propio barco pirata Puedo tener aquí incluso una cascada Y espera ¡Es el área de los millonarios! Fíjate, aquí hay gente que tiene muchísimo dinero Sí, tienen todo tipo de lujos Tienen aquí como un televisor gigante Su propia cafetería Donde puedo incluso seguir ganando más dinero Aunque, espera, ya me he vuelto a arruinar Dagar, ya era hora de que me pusieses a este sitio Para echarme una siesta Espera, ¿qué? ¿Te vas a quedar ahí durmiendo? Bueno, lo que sea, Nacho ¡Pues claro! ¡Yo soy millonario! ¿Ah, sí? ¿Y dónde están tus millones? Bueno, podemos ir a buscarlos luego si quieres No te creo Y este tipo, qué raro Tiene ahí como una especie de gorra extraña Puedo comprar ya también este super techo por aquí Y a ver cuáles son los barcos nuevos Que ya puedo por fin conseguir ¡Wow! El barco pirata realmente es muy barato Sí, y tan solo cuesta 75 Robux Así que me lo voy a comprar Además, viaja a 110 nudos Y te da muchísimo dinero Casi como un yate ¡Rapidísimo! ¡Pruébalo! ¡Oh, sí, 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 sí! Voy a ir a probarlo ¿Y qué? ¡Soy como un pirata! ¡A sus órdenes, capitán! ¡Quiero que limpies la borda y la proa! ¡Oh, en serio! ¡Vale! Aunque lo que es muy raro Es que suena como un barco a motor Y además estoy como flotando en el aire Es muy extraño ¡Es increíble! ¡Vamos! Oh, sí, me encanta Como tiene estas espadas Y la bandera pirata La verdad que se ve aterrador Compra otro barco ¿Cuál te vas a comprar ahora? Realmente hay muchos barcos De 2,5 millones De 35 millones Pero realmente El que más me llama la atención Es el barco de carreras ¡Va 200 nudos! ¡De carrera! Fíjate, es el máximo de velocidad Otros ni siquiera llegan a lo mismo Y eso que son más caros Es porque es muy rápido Pero tal vez es muy incómodo Bueno, eso a mí que me importa Yo solo quiero tener la máxima velocidad Espera, ¿qué? ¡Ya lo acabo de comprar! ¡Ya es mío por fin! ¡Vamos, palo, palo! Sí, creo que lo tengo justo por aquí al principio Y vamos a probarlo Espera, ¿qué, qué, qué? Creo que esto va ultra rápido ¡Madre mía, es genial! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡No os caigáis! ¡Porque me caigo! Un momento, ¿qué? Normalmente hubiera tardado 15 segundos Y ahora ha tardado 6 ¡Esto realmente es lo más velón del mundo! ¡Es súper rápido! ¡No sabes qué! Voy a intentar saltar a la isla con él ¡Ya, ya que voy! ¡Uh! ¡No! Creo que acabo de destrozarlo todo ¡No puede ser! ¡Oh, chicos! ¡Nos han expulsado de la isla por destrozar los barcos! Es que, ¿qué haces eso, Dagar? ¡No lo sé! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlos ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós!